¡No aplaudan! ¡No aplaudan! Y la educación está perfecta en el 20 de año. En el 2020, patiently a 17 años más, no tienen ningún dinero de giganticos. 57 tienen la educación básica terminada, y 19 vienen a la educación media superior, y sólo 14 construyeron la educación superior. Han privatizado la educación pública, Y cada vez nos hace más difícil el acceso a la educación, adeudando a los padres de familias o estudiantes por tener un lugar en el mundo. Como escuchan, son de varios lugares, del estado de Oaxaca, Arapa del Marqués. Arapa del Marqués. La idea de esta generación es convertir estas trinquedas y desigualdades en luchas. Queremos que la educación sea un derecho y no un privilegio para quienes puedan pagarla. Luchamos por eso. ¡Escucha a nuestro pueblo! Luchamos por eso. ¡Escucha a nuestro pueblo! 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 Para ustedes, informativo... ¡Gracias!